Vale chavales, estamos en High Jack, aguas internacionales, dominio, y a ver que es lo que sale Espero que se me esté escuchando del todo bien, ya que, movida con los cascos, que no, no sé, no sé cómo se me va a estar escuchando Yo intentaré gritar lo máximo posible, pero bueno Ya están cambiando de juego Y bueno, a ver que es lo que sale, la verdad que me he tenido que meter aquí, porque lo otro era una locura en guerra terrestre Lo siento de verdad, eh, yo estoy en abierta, ¿vale? Así que os podéis unir rápido Y es eso, ¿sabes? Uniros rápido Vale Vamos a tomar rápido la bandera de B, porque es la importante Vale Vale, 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 intentadnos mentir Vale Me mata a este Madre mía chavales, empieza la gente a esponjear a los huevos de esponja, tío Eh, vamos por aquí Tío, ¿dónde está la gente, tío? Es la gente que no aparece en el mundo, ¿no? Vale, matamos a este Ese está cubriendo por ahí Vale, perfecto Voy a intentar coger un poquito aquí el respawn de fe La verdad Intentar que salgan por aquí y reventarle Vale, madre mía, cómo te he salvado la vida Vale, 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 vale Vamos a subir un poco para arriba No me cambio las rachas, la verdad No sé por qué tengo puestas las rachas así No me llaman, llamanme tonto lo que queráis, ¿sabes? Porque es impresionante, ¿sabes? No, no puede ser, tío No puede ser, tío Es que no puede ser, tío Vale Vale Vale, Mr. Wiki muerto Ese muerto Ese muerto Vale, perfecto, perfecto Me saco la pipa Me motivo Mato a Guillermo Racha de 5 Vale, vale, vale Voy a intentar coger el respawn de arriba A ver si hay suerte Guau, guau Tiro ahí a alguien Algo Vale Matamos a este Y nos vamos por aquí ¡Uh! No tiene nada, chaval La he cogido virgen Sin bala Vale, vale, vale He aturdido a uno Guau, guau Me la he jugado, me la he jugado Me la he jugado A lo loco, ¿sabes? Vale, colocamos torretita por aquí Por ahí uno Por aquí Vale, vale, vale Cuidado Vale, perfecto, perfecto Vale, cuidado con el respawn por la espalda Guau, guau, guau A punto de morir Madre mía En Wiki Y no vea cómo he esponjeado El respawn ha cambiado El respawn ha cambiado Viste el Wiki muerto Vale, vale, vale Caotis se está hinchando ahí Vale, yo voy por la izquierda Guau, guau, guau ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale, mato a ese Dios, 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 Dios Vale, tengo de nuevo Tengo de nuevo las cosas Vale, vale Me voy para arriba Me voy para arriba Me voy para arriba ¡Quítalo, quítalo! ¡No, no, no! ¡No quitéis! Vale, sí, sí, sí Guau, quítalo Guau, casi me mata ese chaval Tío, qué bueno ¡No, tío! Guillermo, cabrón Me motiva, chaval Vale, vale Vamos, vamos Vale, tomamos la bandera del C Vale, tiro para allá a Sente Popoi, popoi Que me matan, chaval Vale Hay que tomar B Y hay que defenderla Guau, guau ¡Uy! Vale, vale Hay un champion que se ha escapado Nosotros no La torrenta que me mata a mí Y que me mata ¡Uf! Casi muero, ¿sabes? Vale, perfecto Doble, doble Buena ese El que está tocando los VSA, tío Qué crack, tío Es el puto amor En serio ¡Que tienes a uno! Madre mía No se entera de mi equipo ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Qué buena ese que se está sacando los VSA, tío! El puto fucking amor, chaval ¡Wow! Menos mal que he pillado una N del suelo Y es que como mata este arma, tío Estoy deseando llegar al nivel Para conseguirla ya, tío La mega arma, ¿sabes? Eh, ya te he dicho Gracias A la niña me ha dado la ventura Vale, vale, vale Cogemos respawn Tú lo has dicho Vale, 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 vale No meteros, no meteros tanto Porque si no Salen por detrás Vale, vale, vale ¡Uf! No, tío Me han matado Pero bueno, bueno ¡Wow, wow! Se están echando las torretas Bueno, la verdad es que En el otro equipo El Guillermo ese es bastante bueno Vale, 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 vale Tomamos ¡Asomaros! ¡Asomate a la venta! ¡Uah! Tenemos uno a mi izquierda Tenemos uno a mi izquierda Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Hostia, chaval Hostia, chaval Me piro, me piro, me piro No, hombre Que no me piro ¡Va! ¡Joder! ¡Me intuamos! ¡Madre mía! ¡Qué respawn, chaval! ¡Qué respawn! Vale, vale, vale Matamos a ese Matamos a ese también ¡Perfecto! Matamos a ese ¡Wow, wow! Vale, 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 vale Por ahí viene gente A turdo Por si acaso ¡Buenas, chaval! ¡Buenas partidas! Bueno, chaval Si os ha gustado el vídeo Dadle a like, favoritos Y no os preocupéis Que no sé si lo voy a hacer todos los días Pero cada dos días por ahí Voy a jugar con ustedes, ¿vale? Ya que aprovecho de tener esta cuenta Incluso cada día No dudo porque por las tardes Tengo que hacer cosas Pero bueno Voy a intentar jugar con ustedes Lo máximo posible Y ya sabéis Cuando esté conectado Si os queréis unir Os podéis unir Espero que os haya gustado el vídeo Dadle al like favorito Seguidme en Twitter Y hasta la próxima ¡Adiós! 3, 2, 1, GO!